Bueno, esta casa es hecha por Catalina Poblete y Guillermo Evia. Catalina es arquitecto de la Universidad Católica de Chile, premio de excelencia académica, proyecto de título con máxima extinción. Trabajó seis años con Matías Clotz, o cinco años con Matías Clotz. Es profesor e instructor en la Universidad Católica desde el año 2018. Guillermo Evia es también arquitecto en la Universidad Católica, titulado el 2011, con distinción máxima, recibiendo el premio de la Escuela de Arquitectura y el premio de excelencia académica. Máster en Advanced Architecture Design de Columbia University de Nueva York, donde recibió dos premios por su destacado trabajo como estudiante. Desde el 2012 es profesor de taller en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile y ha dictado conferencias en diferentes partes del mundo, Italia, España, Argentina, Chile, y exhibió en el Museo de Arte de Nueva York, en el PS1 y en la Universidad de Navarra y en Metrópolis, México. Guillermo, además, realizó un libro que se llama Todo Proyecto Esconde un Orden, que fue publicado por la RQ con Arquines en el año 2019, y el 2020 trabajó con Bernard Tumi en la oficina en Nueva York. Los invitamos a contarnos cómo ha sido trabajar juntos. ¿Esta es la primera obra que hacen juntos? Sí. Sí, o sea, esta que les vamos a mostrar, pero ya estamos haciendo ahora más cosas juntos. Esa fue la primera. Qué bueno. Así que los invitamos a ponernos su obra y muchas gracias por participar en nuestro seminario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias Coco y, bueno, gracias Matías por la invitación. Y ojalá que todos se animan a hacer preguntas. Al final, de repente uno presenta y como que la cuestión queda en un silencio. Así que anímense. Es como lo más entretenido. ¿Ven nuestra pantalla? Sí. Me salen a mí ahora los participantes en espera. Ah, déjame también. Ya. Bueno, nosotros como que les vamos a presentar, o sea, principalmente la casa, pero también un poco como lo que hemos ido trabajando estos últimos años como juntos y también Guille por su lado. En paralelo, mientras yo trabajaba donde matía. Y le pusimos a esto en el fondo sistemas estructurales porque esto es un poco lo que hemos ido trabajando este tiempo. Sistema estructural es una investigación que estamos haciendo hace algunos años, que un poco está centrada en la estructura de propuesta como exoesqueleto, como que define el proyecto y la capacidad que tiene una estructura para definir un orden interno y externo al proyecto. Entendiendo las estructuras como piezas fundamentales, no solamente en relación como al aspecto constructivo, sino en su capacidad de definir el programa y cómo funciona el proyecto en su interior. Al mismo tiempo, estos sistemas estructurales suponen como una forma de trabajo. Nosotros tenemos una oficina como súper chica, siempre hemos trabajado en el fondo de a dos, tres personas. Entonces, y también muchos de los trabajos que hemos hecho están situados muy lejos de Santiago, incluso a mil kilómetros de distancia como esta casa. Entonces, es difícil desarrollarlos y controlarlos en un 100%. Entonces, este sistema de trabajo permite, es como una estrategia para diseñar y construirlos en el fondo. Ha permitido resolver todo el proyecto en una sola sección y que luego se repite para ir configurando el total. Entonces, en el fondo se manejan todos los aspectos en una sola sección y logramos controlar de manera más segura, a la distancia y de a pocas personas, un solo proyecto. Esto, en el fondo, así escapamos como de los proyectos llenos de excepciones y llenos de detalle que un poco son costosos por miles de aspectos, o sea, en recursos, en tiempo, en fuerza de trabajo que no tenemos porque somos pocos. Y entonces, operamos simplemente en base a la repetición y la variación de esta sección, de este módulo. Quizás como antes de entrar al proyecto que les vamos a presentar en detalle hoy día, cuando estábamos desarrollando ese proyecto y ya lo teníamos, ya estaba en proyecto, ya habíamos hecho el cálculo, etc. Apareció este que fue un concurso que organizó la Agencia de Sustentabilidad del Gobierno de Chile, junto con el Festival Lollapalooza, que era hacer un pabellón donde lo que había que hacer era levantar dos toneladas de desechos marinos, en el fondo todos estos desechos plásticos, etc. Y la idea era como construir este artefacto que generara conciencia. Entonces, a ver, como fue como una oportunidad de ensayar lo que íbamos a construir un tiempo después, entendiendo que la arquitectura también es una cuestión como es bastante lenta, o sea, entre que uno diseña el proyecto y se termina haciendo, pueden pasar, no sé, dos o tres años incluso. Y estos proyectos que en algunos casos a mí y a nosotros nos ha tocado trabajar, que son efímeros, son proyectos como muy rápidos que se saltan como millones de burocracias. Entonces, en este caso, lo que quisimos hacer fue simplemente tomar estas dos toneladas y levantarlas. Y para eso, la operación que se hizo fue tomar un único marco en esta idea como de los sistemas estructurales, en el fondo fue el único que se corrigió con un calculista y ese marco se repitió 36 veces. Y en el fondo, y entre ellos iban conectados por unos cables de acero que armaban en el fondo cada una de estas catenarias y a su vez estas catenarias armaban este domo invertido que le pusimos. Entonces, era un proyecto que era como muy simple, que estaba como toda esta suerte como de estructura o andamiaje y este elemento que era como el gran protagonista y donde lo que nos interesó fue no presentar como la basura como en un estado de alguna forma como cool, que no sé, toda esta basura después se usa para hacer como unos anteojos y cuestiones de ese tipo, sino presentarlo en su estado como más crudo, como se encuentra debajo en estas islas que se encuentran flotando en los océanos que son como una superficie bastante grande. Entonces, o sea, algo que siempre nos ha interesado en el trabajo es ir construyendo como ciertos imaginarios y vamos viendo, qué sé yo, como es una colección como bastante heterogénea, en este caso este es un artista coreano que lo que hace es que suspende como todos estos elementos en salas de museo y de alguna manera la intensidad que tenía esa imagen, como nos interesó trasladarla a este proyecto. Así como, literal, y lo segundo, como una forma de estructurarlo, pensar como en todo este imaginario de estos muelles de madera que se encuentran en las costas de todo el mundo, que también son un elemento que es una única sección y donde van apareciendo estos como distintos puntales, diagonales, etcétera, que le terminan como por otorgar rigidez. Entonces, como en función de esos dos principios, se arma como, se arma completamente el proyecto. Entonces, es una planta que es bastante simple y había una condición del concurso propiamente tal que no tenía un lugar específico. Entonces, la planta circular en ese sentido aparecía como que nos pareció que era una decisión que podía ser como acertada en el sentido que al no tener una cara principal funcionaba como en cualquiera de los lugares que a futuro nos dieran dentro del festival. Entonces, no había que responder con alguna cara a una cierta, qué sé yo, orientación, o en una cierta vista o lo que sea. El proyecto funcionaba igual en toda su dimensión. Y este elemento central, en el fondo, se descolgó a tal punto que no era un espacio que uno se pudiese como meter abajo y pasaran cosas, sino que era un espacio que no tenía de alguna forma ninguna utilidad. Era un espacio como que se miraba desde este perímetro que funcionaba como una suerte de asiento y una suerte de circulación donde la agencia de sustentabilidad puso como, qué sé yo, ciertas como cosas que ellos estaban haciendo a partir de una gráfica. Y en el fondo se generan como, no sé, es una cuestión como bastante sencilla, que son estos como atraviesos de la luz, etc. Y da como esa sensación de estar como hundido en el, como abajo de estas islas flotantes que se encuentran en el océano. Y esta como que creo que es como la mejor imagen que muestra como toda la situación, esa situación de ocio por un lado, esta idea de la estructura y este elemento colgante, y pensar que un proyecto que está metido en este festival, que es de ocio, puede tener esa como, quizás como una cierta vocación política en el sentido de generar o tratar de poner un mensaje que es como un poco, a lo mejor, incómodo en un contexto de este tipo, generar una cierta advertencia, como algún cierto grado de reflexión. Entonces también es como las posibilidades que este tipo de proyectos que son chicos, como no pagados, etc. Tienen como, en el fondo, para el propio trabajo que hacemos. Y aquí es como la síntesis de lo que les comentábamos. Y esta axonométrica sintetiza como bastante eso que nosotros llamamos los sistemas estructurales. Esta única pieza que es la que se repite completamente. Entonces, uno se podrá preguntar, este proyecto de arquitectura del sur no tiene nada, pero es un preámbulo y es como un pequeño ensayo para hacer y como para testear este proyecto, que también, no lo comentó la Cata, pero también es el primer proyecto, por lo menos en mi caso he hecho cosas desde cero con Matías, pero el primer proyecto desde cero. Entonces también tenía como un conjunto de desafíos de alguna manera. Claro, cosas a probar. Entonces, bueno, ya entrando como a la casa misma, estos proyectos como un poco los escaseñores que mostramos al principio y el proyecto del domo invertido y la casa son proyectos completamente en madera y que se rigen por dos conceptos, por el orden y la estructura. Entonces, nuestro mucho recorrido que hemos hecho en el sur de Chile y visita que hemos tenido en los últimos años, siempre nos ha llamado la atención un galpón de mediados del siglo XX, que es este que se muestra en la foto, que está a la entrada del pueblo de Futrona, en el Lago Arranco. Bueno, su estructura como de pilares, diga, puntales, se puede ver en el fondo desde el camino, siempre como que lo miramos, en el fondo yo incluso lo usé en algún minuto como de referente en el proyecto de título, siempre nos llama mucho la atención. Lo que llama más la atención respecto de este galpón, de hecho, es como su estructura expuesta, a diferencia de otras construcciones agrícolas de la zona, que en general tienen como un restimiento como a modo de manto, en que la estructura queda escondida hacia el interior o en el espesor del muro y nunca conocemos esa estructura. Y en este caso, en el fondo quedan sus pilares y puntales y vigas totalmente expuestas hacia el exterior. Entonces, bueno, ahí lo pueden ver en las fotos. Y lo otro que es interesante es que también, en el fondo, lo que nos interesó mucho es que multiplica como la planta tres veces. Entonces, también como detrás, no solamente como un cierto interés estructural, es que tiene ahí también como una lógica económica que, de alguna forma, obviamente multiplica ese suelo porque no está ubicado en un lugar que es como, no sé, este típico galpón en la mitad del campo, sino que en una situación bastante urbana, o sea, pegado un camino, al fondo con una separación con un vecino al lado, es una cuestión como bien pegada. Entonces, en ese sentido nos parecía muy interesante. Y lo otro como de exponer la estructura es como la idea de poder construirlo todo, nosotros como intuimos, en un periodo de tiempo muy corto. Se monta toda esta estructura y después esto se cubre. Claro, entonces, bajo este como principio estructural de Pilar, Puntali y Viga, es como lo que tomamos como de referencia, como dice Guille, como para armar este marco estructural sobre el cual vamos a trabajar y que queremos montar como en un periodo corto de tiempo y para poder seguir trabajando en los meses de lluvia, en el fondo. Bueno, la planta de la casa es un cuadrado, está organizada alrededor de un patio central, lo que permite como generar distintas relaciones y múltiples relaciones entre el interior y el exterior. Siendo múltiples también las relaciones respecto del sol y respecto del contexto en el cual se encuentra. O sea, que en el fondo lo que siempre se hace en estas casas, o es súper común, es que el cliente o el arquitecto trata de volcar como la vista siempre hacia el agua, hacia el lago. Y en este caso, como que no lo tomamos así por dos razones. Uno, porque el cliente tampoco entiende así como el lugar. Ellos van al lugar hace muchos años y como que en el fondo encuentran atributo en un lugar mucho más allá de la vista, hacia el lago. Entonces, por eso como que un poco creamos esta planta cuadrada de cuatro fachadas iguales, que no tiene una fachada principal, no tiene como una unidireccionalidad, sino que es multidireccional, para poder como relacionarnos con todos los contextos y como con las tres escalas. O sea, en el fondo tenemos como un contexto inmediato, que son como los tronques de los árboles que están más cerca, el pasto, las rocas. Un contexto intermedio, que ya son como los bosques de rayanes que están en las cercanías, como las planicias de pasto, la orilla cercana del agua. Y un contexto ya más lejano, que en el fondo está como el lago, los cerros. En el fondo como las escalas geográficas. El programa de la casa, en el fondo, teníamos que cumplir con las necesidades de una familia bien grande. Entonces, como que lo pensamos en una lógica de hotel. Y alternábamos esta lógica como de hotel, de pieza a baño, pieza a baño, con los lugares más públicos y los servicios. Todo siempre en torno a este patio central. Esta es la planta de estructuras, que ya que estamos hablando en el fondo de los sistemas estructurales, un poco es para mostrarles el tema como de este marco, de esta única sección que se repite. Para poder darle como en el fondo cabía a todo este programa en el interior con una misma crujía en los cuatro lados. Todos los recintos de la casa están ordenados e interconectados visualmente. Entonces, entorno a este patio. Porque el fondo del patio tiene una circulación en su perímetro que conecta a todos los recintos y que en el fondo los conecta como es en circulación y visualmente. O sea, en el fondo desde el corredor de las piezas yo estoy viendo los lugares públicos que están al frente. Y un aspecto que también como nos interesó con respecto de este patio es la idea, es como el clima. El clima nos parece que es un tema como súper importante y de alguna manera nos parecía que este patio no solamente hay que agregar que el lago está orientado hacia el sur. Entonces, en el fondo, si es que la casa se orientaba completamente hacia esta vista, nunca tenía sol directo. Entonces, el patio también es un dispositivo climático que permite tener como sol por la espalda y también al mismo tiempo como transformar el clima como en un elemento que es bastante protagónico de la casa. Entonces, todas las aguas confluyen hacia adentro y después lo que hicimos fue dejar todo como no hicimos ningún tipo de paisajismo ni nada sino que la casa fue ubicada en un claro y se dejaron crecer como estas especies que son naturales. Entonces, debajo de todas las caídas de agua se pusieron como estas nalcas que estaban en el fondo anterior como a la construcción de la casa y los mismos robles y esos renovables que estaban como también en ese lugar. Entonces, también como que nos interesó no cortar ni un árbol y al cliente también no ha cortado ni un árbol y si se fijan, como que la vista al lago es bastante parcial. O sea, como que valora mucho como ese aspecto. Y esto, en el fondo, la foto anterior es como esa foto sacada, no sé, dos meses después de terminar la casa y esto ya es un año después. Entonces, todo este lugar se empieza como a poblar, a llenar, etcétera. Y claro, nos parece que es mucho más interesante que esa imagen inicial. Bueno, entonces el patio genera estas como doble orientaciones que permite como que en el fondo la casa tenga luz solar durante todo el día. Y que sobre todo estando en el sur de Chile que en el fondo llueve mucho y tenemos muchos días nublados, es como una condición súper deseable. Quizás en otro lugar de Chile eso no sería tan bueno, pero en este caso sí. Bueno, la sección en el fondo es una única sección que se empieza a repetir alrededor del patio pero que va teniendo sus variaciones para ir configurando los distintos recintos. O sea, ya sea lugares más privados, como en el fondo las piezas, o los lugares más públicos, los estares y el comedor, o los servicios, la cocina. Todo en el fondo, de acuerdo a ciertas variaciones, en el mismo marco, vamos como logrando resolver como todo el programa. Bueno, acá se puede ver también de nuevo como esta condición de impluvium que tiene el patio, que como que lleva todas las aguas hacia el interior, que es como bonito porque es como rescatar en el fondo un pedazo como de naturaleza, de clima, de ecosistema, ahí como al interior de la casa, que queda como íntimamente conectada con la circulación, como con la vida dentro de la obra. Y bueno, aquí se puede ver este el acceso al lago, para que un poco como que entiendan esto que les decía Guilla antes, que en el fondo como el lago está hacia el sur, la vista y como todas las aperturas a ese lado no les iba a llegar nunca sol, por eso es que también nunca quisimos como darle como una fachada principal hacia ese lado, porque como que no era de interés del cliente y tampoco como venía como al caso. Aquí en el fondo uno baja las escaleras y está el lago ahí mismo, pero tiene un montón de rayanes y otros árboles como encima que no permiten como una vista así general impresionante del lago porque no era como la idea. Y lo otro en el fondo, que con esta idea como de ordenar los proyectos y en el fondo, qué sé yo, estructurarlos en función de la estructura, es que van apareciendo como estas pequeñas variaciones que son como operaciones que casi no aparecen en un corte o en un escantillón, sino que aparecen como en una planta donde hay muro, no hay muro, como cosas de ese tipo. Entonces esa como suerte como de flexibilidad interior y construyendo como todas estas variaciones también va apareciendo hacia afuera. Entonces hay un punto en donde en el fondo dos módulos de muro desaparecen y aparece una escalera. Entonces van habiendo como un conjunto de pequeños juegos como en todo el proyecto y a su vez como cada cara va siendo distinta en función como de estas pequeñas operaciones. También en ese axo se puede ver un poco lo que hablamos antes de respecto a la construcción, que en el fondo construir en el sur con todos los días que llueve y todo, que la construcción en el fondo pararía todos los días. Un poco lo que se hizo fue que los meses de verano, los meses secos, se construyó como un poco lo que está arriba, la estructura principal del marco y la cubierta, de manera de poder después en los meses de invierno construir todo lo que está abajo en la axonométrica, que son como en el fondo ya todos los cerramientos, todo el interior, los muebles, las ventanas, todo ya como en el fondo ya bajo techo y cubiertos como ya no estando la intemperie. Que eso fue como muy útil en el fondo para llegar a cabo este proceso. Y aquí en el fondo es como la sección que hemos hablado todo el tiempo, que la sección que se repite para configurar esta crujía de 6 metros, que va variando en torno a este patio según como un poco el programa o el recinto como a resolver. Y bueno, también se puede ver esto que estábamos hablando, el exoesqueleto, que en el fondo permite como independizar como la estructura del cerramiento para este tema de la construcción y las instalaciones, que también en el fondo todo eso lo podíamos hacer también durante los meses de lluvia bajo este gran techo. Entonces, bueno, y claro, este es como uno de los momentos donde la crujía queda abierta y la idea como de invertir esas como relaciones obvias. Hacia el lado derecho estaría como la vista, entre comillas, ¿no es cierto? Y hacia el lado izquierdo está el patio. Entonces, se invierte la vista como hacia, qué sé yo, hacia el lago, etcétera. Es una cuestión como bastante reducida y sin embargo se abre hacia este lugar. Entonces, como la casa tiene una cosa que todos se están mirando, aparecen como toda la cordillera que está en la parte trasera y como lo más deseado de todo, tanto no solamente en invierno, sino que también en verano, es la entrada como del sol directo. Entonces, bueno, acá también se puede ver esto que está diciendo Guille, que en el fondo las vistas siempre hacia el exterior, hacia el perímetro de la casa son como recortadas, son como pedacitos de este contexto, dependiendo como en el fondo del ala en la que estemos. Se va a ver un vasca rayane, un poco de orilla, un poco de, en el fondo, unos troncos más cercanos. Están como mediadas, en el fondo las relaciones con el exterior, están mediadas por la casa. Y se puede ver también un poco como la atmósfera interior, como las materialidades, las terminaciones interiores, lo que tratamos de hacer fue un poco trabajar con el conocimiento como de los artesanos locales, de lo que sabían hacer los maestros, y de la materia prima disponible, de manera que fuera como lo más, o sea, no estar trayendo cosas del otro extremo de Chile, sino que todo ojalá como de la zona, con la gente de la zona, y un poco también ahí fuimos como, los muebles y todo eso se fue como desarrollando y diseñando en la medida que íbamos avanzando en el proyecto, viendo de qué, o sea, de qué eran capaces ellos mismos de hacer, y según eso íbamos diseñando. Y bueno, esta es como un poquito más lejana para mostrarles que no, no hicimos como un proyecto de paisaje como propiamente tal, sino que simplemente como que ordenamos un poco las cosas y tratamos de aprovechar al máximo posible lo que había, estos como bosques de renovales y los arrayanes que había en los alrededores, y que simplemente creciera el pasto, luego la construcción, el mismo pasto que había antes, y porque el lugar tal como es, es bien impresionante, o sea, no necesita nada más que eso, y evitando cortar cualquier árbol, y lo que un poco comentó Guilla antes, que cuando uno hace este tipo de proyectos y es como, y lo que uno sabe el día que cuesta que creas con árboles, es como un crimen, descartando árboles por ahí. Y bueno, para explicarles como, este es un proyecto que, como queremos terminar con este proyecto, que es un proyecto que está en desarrollo, está listo, que es para un hermano de este mismo cliente, pero que es un hermano, en el fondo que está casado, que necesitaba simplemente como una casa mucho más chica, le gustaba la casa, esta casa, pero obviamente era una casa que no le servía por tamaño, etcétera. Entonces, en este caso, lo que quisimos hacer fue seguir insistiendo en esta idea como de esta única sección que se repite, pero en este caso a partir como de dos pabellones, que es un pabellón que es público y un pabellón que es como mucho más pensado para las visitas, amigos, etcétera. Entonces aparecen como ciertos conceptos, o sea, son como proyectos que están súper relacionados, la idea del exoesqueleto, cubrir, en el fondo aparece en este caso como una suerte como de, no se puede llamar un patio, es como una dilatación que permite también meter la luz directa y a partir como de las mismas operaciones se resuelve un proyecto que es totalmente distinto, pero como con la misma lógica. Entonces eso también no solamente es como, tiene como relaciones económicas, etcétera, como para la construcción del proyecto, sino que desde el punto de vista del diseño, como de la, entonces, nuevamente, es una sola sección que va funcionando como para ir resolviendo los distintos momentos de esta casa, las mismas operaciones, estructura, cubierta, programa, y van apareciendo, obviamente, dentro de esta, como de esta familia de proyectos, variaciones, en este caso, por ejemplo, la estructura queda expuesta en el interior, que era una cuestión que no estaba en el proyecto anterior, o por ejemplo, aparece una terraza, entonces las vigas, en el fondo, se estiran cuatro metros y aparece como esa gran terraza, y nuevamente, la idea como, la sección y pequeñas variaciones en su interior, que son como, como variaciones como muy mínimas, en el fondo, un mur, un tabique que divide, etcétera, en el fondo, y pequeños momentos, claro, el acceso es como un momento que es una oportunidad, en el fondo, de diseño, como la idea de exponer, dejar como ciertos muebles, son como mucho más variaciones, determinaciones, de alguna manera, y quizás como, una anécdota, como para cerrar, es que, ahora estamos desarrollando una casa para un tercer hermano, pero a él le pasaba que no le gustaban las casas, o sea, le gustan las casas de los hermanos, pero no quería una casa, sino le gustan como las estructuras con palo a la vista, como dice, y quería una cuestión que no fuera de madera, sino que fuera de acero, y también le encanta la vista, entonces quiero una casa que es de vidrio, entonces estamos, fue un desafío súper interesante, porque a partir como de este mismo principio, lo que estamos trabajando, nuevamente, una sección, y en este caso es una casa muy larga, que tiene 60 metros, pero no tenemos, como que quedaría muy apretada si la pusiéramos así, entonces, la variación que tiene esa casa es que se empieza a culpar, entonces, es como empezar a testear, en el fondo, qué es lo que implica eso, cómo se empiezan a resolver ciertas cuestiones en trapecios, etcétera, entonces, por un lado eso, probando, cambiamos la materialidad también, en el fondo, como pasando a cero, como uno empieza como a probar si estos marcos estructurales como que se mantienen iguales, si las crujías son las mismas, las dimensiones cambian, o sea, en el fondo empieza se hacen una estructura mucho más desvelta, bueno, y el programa también. Exacto, un programa instinto y después también probándolo como en dos niveles, que es como, que es otra de las variaciones que estamos como haciendo actualmente. Si quieren ahora, Coco, abrimos el diálogo. Gracias. ¿Quién quiere empezar con las preguntas? ¿Lo hacemos por orden o levanta la mano alguno? Ya vamos a tener que asignar el que parta. Y si quieren ahí, vamos proyectando algo en específico si quieren preguntar sobre... ¿Le puedo partir yo con una pregunta para romper el hielo de la pregunta? Está media contestada porque en las variaciones que están haciendo. Pero, a ver, en todas las casas de madera está claro que la estructura es lo más lindo que tienen las casas. Y la pregunta es ¿por qué exo y por qué no intro estructura? Porque esa exo, claro, la ve el tipo que viene por fuera, pero uno nunca más la vive por dentro y uno pasa y uno pasa normalmente más tiempo adentro que afuera de las casas porque son un refugio y ese es el sentido que tienen. Eso por un lado. Y por otro lado, el exo las expone al clima y el clima siempre las maltrata y reparar una piel es muchísimo más sencillo que reparar una estructura. Claro, buena pregunta. Si queréis, yo puedo partir. Respecto de lo primero y quizá una cuestión que no comentamos es que tienen aleros bien grandes. La casa esta que mostramos tiene un alero de dos metros, entonces en el fondo la estructura queda completamente cubierta. Una cuestión que quizás no se nota mucho por el puntal, pero queda completamente cubierta. Entonces, cuando usted dice efectivamente no es una estructura que se moja. en el fondo está separada, la conexión con el suelo está hecho por un elemento que es metálico o galvanizado. Entonces, es como la única pieza que es distinta. Eso por un lado. Y segundo, la primera pregunta es buena y quizás como que nunca lo habíamos pensado, como que veíamos la estructura como un elemento que era como más funcional de alguna forma, como para lograr esta construcción. Y después esta cuestión como llena de palos, como sucia, de alguna forma queda por fuera y los interiores son como unos espacios como súper lisos, súper tersos, como suaves de alguna forma, como donde puede estar como completamente en contacto. Y ha sido una cosa como técnica, cómo lo protegimos. En el fondo, en el mismo tiempo que desarrollamos el proyecto, conocimos como a una oficina que traía productos especiales para la madera, que ahora ya todo el mundo los usa, pero en ese minuto ya nadie los usaba, que se llama KUTEC, y que es un tratamiento súper como efectivo para protegerla, o sea, en el fondo nos hicieron en la parte, o sea, cuando nos hicieron las vigas laminadas y todo, le tiraron una primera capa a este KUTEC, que es como en el fondo una protección, un aceite. Como que lo impregna. Y entonces vienen protegidas las uniones, viene todo protegido, como todas las perforaciones de los pernos, todo, y después una vez montado se le vuelve a echar otra mano y queda completamente protegido. Pero sí, como dice Guillo, nunca pensamos por qué no hacia adentro, porque siempre le vimos como la parte de funcionar la estructura de hacerla por fuera y después resolvemos adentro y como que nos parecía muy lindo también este interior liso, como más a modo de... Ahora, es interesante porque en el fondo si uno tirara como la estructura hacia adentro, como que podría tener como el desafío como a nivel demandante de cómo venderle, tener como todos estos palos atravesando. Entonces, ahí como que puede haber una posibilidad como probablemente para desarrollar, que es la idea de entender todo como en función como de estos pochés o estos nichos, entonces generando como a lo mejor nichos programáticos, etcétera. Yo te diría que no es como una cuestión a la que nos cerramos, yo creo que en el fondo nos diste una buena idea de variación. Sí, a ver, en los desarrollos que muestran posteriores empieza a aparecer más estructura adentro que en la primera casa. En la segunda las dos paralelas ya aparece, etcétera, etcétera. Porque, o sea, yo no pienso que haya una mejor que la otra ni más válida que la otra, pero nada, una pregunta. Sí, no, obvio. Y obviamente hay posibilidades y hay distintas como de repente los mismos clientes tienen como requerimientos que a uno lo pueden ir usando una cosa u otra. O sea, como que... Para mí lo que más me llama la atención de verdad, de verdad, y no sé si es que ustedes después de terminar la obra y visitándola independiente de lo que haya pedido el cliente, etcétera, etcétera, tener unos ventanales de piso a cielo mirando al patio interior lo encuentro lindísimo. Pero que todo el patio interior tenga eso y que no haya ningún ventanal de piso a cielo que mire al exterior que también son vistas variadas y distintas con lejanías que tal vez no tienen las interiores, yo por lo menos habría tratado de convencer al cliente que no fuera tan, tan radical o quizás fueron ustedes los radicales y lo convencieron a él porque querían tener esta cosa pulcra y absolutamente digamos así redondita digamos desde el punto de vista conceptual. yo creo yo creo que nos encontramos como radical si nos encontramos como como el fondo él quería esta cuestión como radical pero ponte tú en la otra casa esa sí tiene como sí tiene ventanales la segunda exactamente tiene como tiene vidrios de piso a cielo como hacia adelante y hacia atrás entonces esa es la rebelión esa es la rebelión del cliente frente a ustedes o no, 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 no lo que pasa es que mira en la primera también habían cosas como por ejemplo el cliente quería que la calefacción fuera por radiadores cuando tú tenés puros muros de vidrio no tenés dónde poner el radiador súper simple después también él encontraba que hacer la entera de vidrio era morirse frío adentro entonces como que un poco también nosotros empezamos como oye mira pero hacia adentro queda como protegida el viento y no sé qué y un poco hacia afuera como que cerramos más y queda como más protegida y en cambio este otro cliente que tenemos ahora quiere todo lo contrario quiere mirar para todos lados desde todos lados y como tener todo siempre abierto y como que sentirse afuera eso fue como el encargo la última y después no pregunto más si el cliente uno les pidiera hoy día que hicieran una terraza afuera frente al living porque se dio cuenta que realmente le gusta mirar el lago ¿cómo lo hacemos? ah está el proyecto porque ellos quieren como un lugar para como ellos siempre fueron de camping a este lugar ya toda esta familia y en el fondo siempre armaron como unos fogones como en los claros de estos bosques de Arrayana armaban unos fogones y ahí hacían como en el fondo cocinaban comían en la noche no sé qué y un poco él siempre pensó que ese lugar como de estar afuera y de estar mirando el lago no sé qué iba a ser como algo así entonces hoy día el encargo es como armar esta especie como de plataforma pero que no tiene techo no es techada sino que simplemente un tratamiento como de suelo y armar como una especie de mobiliario como jugando como con el relieve afuera como a un lado de la casa así que está el encargo pero no es parte de la casa gracias grupo 5 ¿qué les pasa a los alumnos? ¿y a Josefina o grupo 6? acá grupo 6 hola 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 bueno nosotros queríamos preguntar que vemos una clara intención con la atmósfera y el crear diversas vistas entendiendo así el entorno como parte del proyecto pero a la hora de diseñar ¿cómo se logra relacionar con el contexto sin contemplar espacios exteriores en el mismo proyecto? quizá aprovechando así el lugar y sus condiciones naturales esa es la pregunta dale tú tú a ver como yo te a ver una cuestión que también puede ser como como quizá ahí puede haber una postura es como si si uno entiende el contexto solamente como una visualidad o como como algo que es mucho más entonces a nosotros nos parecía que efectivamente el clima es una cuestión que te distingue bastante un lugar así de de otros lugares o sea un lugar donde por ejemplo en el fondo tú puedes tener qué sé yo sol y lluvia en el mismo día etcétera y en ese sentido claro nos parecía como que el patio es cumplía ese rol y lo segundo que al ser al ser en el fondo unos clientes que iban a este lugar hace mucho tiempo el lugar lo tienen súper internalizado entonces como que no están en una posición como tan contemplativo o tan de turista sino que la casa cumple como cumple un rol que es distinto entonces y después por otro lado claro como hay muchas relaciones con el exterior pero son como mucho más exactamente o sea tú igual cuando estás puedes verlo claro pero tienes la sensación que es de pabellón como que estuvieras tú afuera entonces te diría que nosotros como que quisimos potenciar ese aspecto mucho mucho más no sé si no sé si contestamos la pregunta era como aprovechar un poco que el encargo no pedía mirar 100% al lago y como un poco como genera estas relaciones de otra manera sí quedó clarísimo gracias súper gracias a ti una pregunta adelante hola Alfonso ya hola oye perdón que cambie de tema tenemos un asunto por ejemplo de eliminación de residuos domiciliarios hay un bueno hay suministro de energía bueno de agua potable etcétera hay hay todo un asunto ahí que tal vez convendría dar una ligera idea de de cómo opera eso de cómo se resuelve bueno la casa tiene tiene planta tratamiento en el fondo no hay alcantarillado en la zona y o sea como fuera fuera de la mancha urbana donde de futrona mismo todo el resto o sea hacia afuera de eso ya no hay alcantarillado y todas estas casas y los fundos que hay alrededor resuelven en el fondo con plantas de tratamiento no sé si iba a eso pero no si y esa está constituye otro volumen entonces que está cerrado está enterrado de hecho en el fondo las dejáis enterrado como una caja como en subterránea o sea hacia abajo un hoyo y la metís y queda pero no la llenáis de tierra sino que queda tapada por una rajita que es como un estanque claro y queda arriba como con una especie de deck y una pura salida que es en el fondo como una ventilación exacto que queda como pegado un árbol entonces desaparece y el agua ellos sacan de hecho el agua como de una vertiente entonces como hicieron como unas canalizaciones y y y el fondo se conduce se conduce así la electricidad si hay suministro eléctrico y el gas es con un con un balón con un estanque de de 2000 litros que también está enterrado entonces como que todos esos sistemas quedan quedan bajo tierra gracias gracias Alfonso por la pregunta grupo 8 9 aquí le toca grupo 7 hola grupo 7 hola muchas gracias por la charla eh tuvimos eh tuvimos la suerte de de escuchar la otra charla de de Guillermo la que escuchamos un par de cosas interesantes y eh encontramos que en tu búsqueda como de de tu arquitectura mencionas eh que debe estar de ser como inestable dinámica y efímera si es que con esta casa con patio eh tú respondes estos denunciados que que mencionaste alguna vez y de qué manera sería no te diría que te diría que no en verdad como que este este esta línea de proyectos es como es como una línea de de proyectos que desarrollamos eh y hay otra otra línea que a ver en el fondo un poco la vida nos ha llevado como a esto finalmente que es como una cuestión bien interesante así como como que da una discusión mucho más interesante que es como esto cuando se critica no sé porque los arquitectos no se meten en vivienda social o lo que sea cuando cuando tú estás ejerciendo la profesión no es como que uno no se quiera meter en eso sino que o no están los encargos o no están los concursos o en el fondo hay un conjunto como de de restricciones que de repente hacen que uno no se pueda meter en eso como comentamos al principio en mi caso este fue como el primer proyecto construido y me tocó como participar en proyectos como en estos proyectos efímeros tipo como pabellones participé en muchos concursos como de de pabellones efímeros el el este concurso como que se hace un pabellón en el verano y después se desmonta entonces como entrando ahí hay una cuestión que bien como como o sea que a mí me gustó harto que son proyectos súper rápidos de partida y que te permiten testear ciertas ideas que un proyecto más convencional ponte tú como este es más difícil porque en el fondo es un cliente que está haciendo una inversión de plata importante probablemente es la única casa que se va a hacer y eso como que se repite para todos entonces no está muy dispuesto a correr ciertos riesgos y esa parte que yo te comentaba como como efímera etcétera son como es como otra familia de proyectos que hemos que hemos desarrollado ponte igual el proyecto el otro este el de el que mostramos al principio del Lollapalooza esos fueron tres días y esa cuestión se desmontó y en el fondo esos marcos están ahí esos 36 marcos con los cables de acero esperando hacer algo ponte tú en otro proyecto en este del JAP que te comento era un pabellón que hicimos que era un pabellón así imagínate como de paneles curvos así espejados que estuvo en el parque araucano tres meses después esa cuestión había que desmontarla y nos pasó que como para poder construirlo nosotros tomamos como una o sea en el fondo como una deuda con el gallo que nos aprovisionó y se lo vendimos a un cliente entonces esa cuestión se desmontó el cliente pagó la deuda y después como el pabellón igual era grande lo que hicimos fue que lo partimos en dos pabellones y el cliente construyó yo no sé si y lo partimos en dos yo me acuerdo que fui una vez como que hicimos los hoyos hicimos como una especie como de de moca para si muestra y después yo nunca más volví a ir y sé que el fondo del pabellón se construyó entonces eso es interesante porque como que esa cuestión sistémica porque en el fondo es un proyecto que es súper simple igual no nada complicado pero una cuestión que tú el fondo con un trazado otra persona puede construir y después bueno te manda que se yo una foto de que lo logró hacer y punto y ahí yo te diría que están como esos proyectos efímeros pero hay como momentos en que esos dos mundos se cruzan entonces en este desarrollo de todos estos paneles que es una cuestión que hemos hecho harto lo hemos podido incorporar como en proyectos que son más convencionales entonces ponte tú proyectos de interiores como que se yo en un auditorio como que hicimos toda esta cuestión con estos paneles que son espejados entonces pasa que tú te enfrentás a esa reunión entonces le decís tú le mostrás y este qué sé yo como esta propuesta al cliente que tiene un conjunto de propiedades acústicas etcétera etcétera entonces el gallo te dice chuta pero cómo vamos a hacer esto y tú le podés mostrar mira esta cuestión la hicimos se resuelve de tal manera vale tanto entonces son como excusas para para como después poder trasladar eso a proyectos que son que son más reales y después son como proyectos que en el fondo esos proyectos así efímeros no como que o no son pagados o son mal pagados pero no no tengo una crítica con eso sino que este otro tipo de proyectos que son más normales financian ese tipo como de experimentos exactamente y eso después tú como que ese conocimiento lo puedes como como traer de vuelta entonces ahí hay como un círculo que que vemos que es bastante virtuoso pero claro este proyecto no es muy no es efímero no es efímero sí como que probablemente se podría de alguna forma desmontar porque no tiene ni un pasador ni ningún la casa está toda hecha en base como a conexiones de madera en el fondo como con cola milano que en el fondo los palos están mecanizados entonces tú en estricto rigor como que podrías desmontar toda la estructura sacándole los tornillos que tiene pero no al interior pero claro muchas gracias a ti grupo 8 despierte grupo 8 bueno no importa yo tengo otra pregunta por mientras que llegue al grupo 8 una de las conversaciones que teníamos con los estudiantes era si esta casa puede estar en otro lado si puede estar más al sur más al norte o es de este lugar en qué en qué medida existe o no una arquitectura que es para el sur de Chile que es como nuestro tema de taller que es lo que la hace ser una una vivienda para el sur de Chile hay como varios factores diría yo no sé tú si quieres después me complementar yo creo que hay un factor clima que como lo comentaba en algún minuto como que hay partes como elementos de este proyecto están pensados como para un cierto clima que es un clima de sur en el fondo ya sea el acionamiento la lluvia están pensados así después un tema de materialidades un poco lo que hablábamos cuando mostramos esas fotos del interior que decíamos como que un poco las terminaciones las pensamos y diseñamos en relación a lo que la gente del lugar sabía hacer y a la materia prima que había disponible también claro es un proyecto si yo iría a una casa restida entera en Mañío en Santiago me sale otra cosa o sea de partida me tengo que traer la madera de algún otro lado me cobran tres veces no sé si voy a encontrar alguien que trabaje que la madera sigue bien en el fondo en ese sentido creo que creo que es bien como del lugar o sea de hecho el constructor de la casa es de Futrono ni siquiera es como de una ciudad más grande cerca es de ahí de tres kilómetros de distancia de donde está la casa entonces creo que en ese sentido es bien del lugar y la estructura laminada también fue fabricada en el sur un poquito más lejos pero igual también está fabricada en el sur con maderas de la zona sur y en ese sentido por lo mismo también porque la materia prima está ahí entonces esta empresa que en el fondo hace laminados tiene su planta en la zona sur pero podemos como polemizar y decir que yo creo que sí puede estar como en cualquier lado a mí me tocó como cuando me formé en la universidad me acuerdo que un taller que me gustó mucho fue un taller que hice con Sebastián y Raza y que hacíamos proyectos sin lugar y que hoy en día no sé si están pero en ese momento hace 15 años era una cuestión como súper polémica como que no tuviera lugar que en el fondo no hubiese nada habían como condiciones y en el fondo yo creo que hay como un conjunto de condiciones que tú que tú puedes replicar y respecto como al tema como de las materialidades como súper cierto lo que lo que comenta la Cata pero también como que quizás porque se como que se ha armado un nicho de que de que el arquitecto como la gente que lo pide etcétera etcétera como quiere como una cuestión de madera etcétera etcétera pero finalmente tú puedes o sea tú puedes construir obviamente con madera en el norte en el sur etcétera y una cuestión que uno sí como que puede cuestionar es que finalmente la estructura de esta casa en pino radiata y no tengo idea de dónde está sacado ese pino radiata quizás está sacado como cerca de constitución entonces finalmente una cuestión que es mucho más mucho más central y al final como que si uno si uno ve claro en el sur se ha construido mucho madera y todo pero yo te diría que es como creo que es por como por una cierta inercia porque porque nada te dice que no podría ya ser una cuestión ponte tú en hormigón en metal etcétera o sea no sé pues si tú pensás qué sé yo en Estados Unidos todo el moderno que entra se hace todo como en acero en hormigón en piedra y en el fondo son como latitudes no sé si exactamente similares pero que en el fondo son ponte tú son techos planos se llenan de nieve entonces como que van es una cuestión que uno igual puede creo como cuestionar harto que la casa cuando tú estás se ve como en el entorno y todo eso y es como una búsqueda del color efectivamente como tienes la posibilidad de sacarle trote como decía la cata como a la disposición como de estas de estas maderas locales que muchas veces son como no es que son árboles que van y se talan sino que como que están disponibles son pulgadas de madera que están que están metidas en en bodega árboles caídos etcétera claro si uno eso como que puede jugar a favor pero pero ponte tú estamos haciendo claro una casa ahora que también tiene como una exoestructura etcétera en este caso es de acero pero los principios son como más o menos son más o menos los mismos entonces claro yo te diría como que que sí como que uno podría cuestionar harto eso como que finalmente que es como porque finalmente estas arquitecturas son súper como son súper importadas cuando tú uno hay todos estos galpones como de la qué sé yo de la patagón y todo eso y esas cuestiones son como galpones de ovejeros ingleses que los traían y los ponían ponte tú entonces hay como como que hay una arquitectura así como súper sureña o no es difícil la iglesia de chilo de ponte tú claro ahí sí hay una traducción como que es material etcétera pero como hay importación de estilo hay como mezcolanza eso es como bien no sé es interesante en cuanto Nicolás está levantando la mano Nico yo oye muchas gracias por la presentación Guillermo y Catalina aprovecho de saludar y hacerles una una pregunta gracias oye es que bueno felicitaciones por el trabajo también muy bonito todo lo que mostraron bien inspirador en términos de que la arquitectura que mostraron tiende como a a verse como con alta posibilidad de prefabricación entonces en ese sentido la utilización de un marco que se repite constantemente para armar estos volúmenes sean una nave sea esta forma más concéntrica el primer ejemplo o incluso el pabellón que mostraron entonces quería saber si habían explorado un poco ese ámbito y se presenta como una posibilidad a futuro especialmente pensando en esto que venía como de esta nueva oportunidad en acero etcétera pensando obviamente que en lugares remotos como el de esta casa etcétera hace sentido cuando uno tiene dificultad de acceso dificultad en términos climáticos también donde se necesita montar muy rápido etcétera etcétera quería saber si le habían dado alguna vuelta a eso o no sí de hecho sí bueno como cuando partimos haciendo haciendo como la casa era era como ya era una construcción en madera en un momento estaba pensado como en el fondo en secciones en madera cerrada y en el fondo como es muy divertido porque cuando tú hablas con los calculistas hay pocos calculistas que en el fondo que diseñan con madera en el fondo la madera está como súper distorsionada con fierro entonces en el fondo son elementos lineales los dos y te aparecen unas construcciones de madera llenas de conexiones en el fondo están llenas como de placa y millones de penos para cumplir con la normativa etcétera y en esta cuestión fue divertido porque hablando con el Nico Sallé que somos amigos y nos saca fotos etcétera le comentamos que estamos haciendo esta casa ponte tú que le mandamos y él nos dio como nos dijo oye conocí hace ponte tú un par de semanas un español que se trajo una máquina y el gallo como que en el fondo claro y mecaniza que tú metí el palo en el fondo hay un plano y un robot en el fondo le hace como todas las conexiones entonces esa cuestión como ese cruce con tecnología ha permitido como volver a resurgir como todo este trabajo artesanal de la cola milano no sé si como tan ambicioso como toda esta arquitectura en madera japonesa como de conexiones pero sí la cuestión de la cola milano entonces la casa es completamente prefabricada cuando llegaba tuviste la casa enteras y todas las pulgadas de madera puesta en un camión con un número y fue divertido porque nosotros pudimos ir a recibir las fundaciones las fundaciones y el fondo todos los anclajes y o ponte tú que cuatro días después llegaba toda la estructura y fue este gallo el fondo el español con el constructor local que entre paréntesis el mejor constructor con el que hemos trabajado por lejos uno piensa como que es un tipo como súper local y todo uno se lo quisiera acá en Santiago un gallo así y el fondo el gallo montó toda la estructura una semana después nos llega una foto y está como todo el esqueleto todo el esqueleto parado nunca vimos nada intermedio nunca como fundaciones y después la casa entera como la casa entera parada y ahí fuimos por segunda vez que fue dos o tres semanas después y claro es como prefabricación súper real ¿cachai? porque en el fondo llegan todas estas piezas que están con un alto grado de tecnologización y en el fondo todo ese puzzle le calza y las tolerancias eran mínimas Ponte Tú era no sé 5 milímetros una cuestión así como ridícula entonces efectivamente lo que tú decís es una cuestión que podís llegar a cualquier lugar y lo que nos dimos cuenta es que era súper fácil de súper fácil de montar este gallo nunca había montado una estructura de este tipo y Ponte Tú para otros proyectos que hemos hecho nos decía como esta vez van a trabajar de nuevo con estos gallos porque era súper como súper fácil era súper fácil entonces también ahí como que es como otro tema interesante que te abre como esa idea como de la prefabricación porque nos toca harto como competirle como a casas prefabricadas ¿cachai? y que finalmente no son prefabricadas ¿cachai? sino que como que como se ven todas iguales da como una sensación entonces hay como una cuestión que es como es como de repente no sé es como una pelea que tratamos de dar porque efectivamente hay prefabricación que es como súper como real ¿no es cierto? y que hay un valor agregado en eso pero después tú llegás y son como una especie como de de containers como con unos terciados puestos y y y punto entonces como claro ahí eso no porque se vea prefabricado termina siendo como prefabricado claro no excelente oye y y de sapo no más pero ¿qué empresa es la que les hizo toda la tecnificación de la de la se llama timber timber ah perfecto la ubica perfecto buenísimo y una pregunta más el tema de 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 todos los las terminaciones más allá de la estructura ocuparon ya hay un sistema más tradicional por ejemplo ventanas etc se da harto en el sur que de repente también uno las hace en madera porque hay como acceso también a a industria local no sé qué o tuvieron que trasladar eso ya desde como una empresa de pdc más 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 son de aluminio con un ventanero local no no tienen ninguna como sofisticación y todos sí como los 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 marcos como por fuera de la antena ese como premático estructural sí esos son todos de madera y que claro eso te lo permite te lo permite solo porque está ahí en el fondo y tenés como la madera a disposición tuya para hacerlo ya pues muchísimas gracias a ti gracias a ti ya yo soy también súper copuchante quería ver el corte por última vez porque la relación entre la viga arriba y el cielo me encantaría entenderla mejor déjame déjame mientras que la encuentren los quiero felicitar en algo que yo creo que los alumnos no se dan demasiado cuenta esta casa tiene cinco publicaciones está publicada en Suma Arquitectura Viva Habitare Arquine y Plot y además creo que ya está en 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 plataforma o sea eso realmente es un esfuerzo para los arquitectos pero también es una visión de futuro y para ser la primera obra que tienen los cuerpos notables que la tengan tan pública y eso yo le voy a dar todos los méritos a Guille que es un mateo con la difusión y bueno también es súper importante sacar o sea en el fondo contratar a alguien para sacarle fotos con alguien profesional porque en el fondo si no uno porque la casa puede ser súper bonita pero si no la podéis mostrar no no ahí está el corte Coco y también el rol entre escribir un libro hacer clases diseñar es un súper buen complemento y muy envidiable o sea lo súper felicito gracias ah ya entendí y cómo cuelgan el cielo el cielo va aquí mira acá en ese triángulo hay como una hay una una mini sercha como súper liviana ¿cachai? entonces en el fondo esta viga es la que toma la cubierta y acá sale una sercha liviana que toma en el fondo el cielo claro que también es en madera cerrada pero también venía prefabricada perfecto y eso tiene una tapa por delante sí tiene una tapa por delante sí que no se nota mucho en el en el escantillón pero ahí ya está aislado o sea dentro del fondo ese como entretechos perfecto ¿y por qué decidieron no copiar el la pendiente del cielo en el interior? quizá esa puede ser como no sé mira como que queríamos dejar esa como cámara de aire como de aislación porque en el fondo tiene un tiene un techo de lata en el fondo y como que pensamos que los meses de verano que son los meses que más usan la casa podía ser como algo no tan bueno que quedara como todo ese calor irradiando hacia el interior y lo otro es que en el fondo al ser una casa cuadrada o tenéis como esos encuentros en 90 grados que esos sí son bien complicados entonces ahí se te arma una lima olla que finalmente es la viga que te termina como dimensionando como todas las vigas de arriba que son si no me equivoco eran 30 centímetros claro entonces como que aparecía como esa posibilidad esa cuestión como de generar este como paquete finalmente que es de aire separar como cielo de que se yo de cubierta etc francisca del grupo 1 usted quería hacerles una pregunta dale francisca hola primero quería decir que me gustaron mucho ambas casas y quería hacer una pregunta más informal y por curiosidad más o menos cuánto fue el presupuesto de estas casas eso muchas gracias mírate las 12 están como salieron como 35 UF del metro pero son de hace tres años sí y en el fondo ahí no sé en cuánto estará ese día ponte tú que sean yo creo que hoy día esas como que deben valer unos 40 40 UF algo así pero en ese momento salieron 35 UF del metro cuadrado era en la época cuando había materiales en la época que había materiales igual este constructor local como que trabajaba bajo como otras primicias que los constructores acá de partida él tenía como una especie como de bodega central así gigante donde él tenía como de todo o sea desde plagas de terciado no sé qué volcanita estos forros pisos de madera como que un poco también nosotros fuimos trabajando con lo que él nos iba ofreciendo que tenía porque también pasa como en el sur que realmente como oye si no pero es que si quiere un piso de panguipulli de no sé qué como que al final empieza a enredar todo mucho los procesos y empieza a atrasar todo porque obviamente las distancias son más largas como que no es lo mismo un flete como acá en Santiago entonces un poco era bueno como que él nos iba ofreciendo siempre un poco lo que él iba teniendo y era una especie como de ferretería un gallo claro como para hablar como hacer como justicia súper profesional ponte tú el gallo dueño de sus máquinas dueño de sus camionetas del bus donde mueve a los maestros tiene como ahí una empresa súper bien armada y lo otro que hace es que invierte mucho como en sus materiales entonces me acuerdo haber visitado con él el gallo tiene dos bodegas con literalmente miles de pulgadas de madera como de todos los tipos entonces ese marco de madera como que toma la ventana ponte tú originalmente era una especie como de placa como metálica era como una cuestión metálica era como un panel que armábamos como una especie de tabique para hacer en el fondo este marco como extruido y era como y el gallo nos dijo oye te parece como te propongo que cambiemos esto por estas por estas piezas que tengo ponte tú unas piezas de ciprés no sé qué cuestión que tengo hace alto tiempo eso sí en vez de 60 yo las tengo de 50 esa es la medida que el gallo había comprado y claro cambiamos como todas las ventanas de 60 a 50 el precio fue como el mismo que había presupuestado pero era como infinitamente mejor y mucho más noble en el fondo que en una sola pieza lo otro era como mucho más complicado construir de todo ¿alguien más tiene alguna pregunta? hola 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 yo quiero hacer la pregunta de mi grupo que quizás va más dirigida a Guillermo pero la pueden responder los dos que a modo personal entre la variedad de obras que han realizado porque se han realizado desde su punto de vista ¿cuál sería la que más hace sentido entre lo construido y la idea de lo que se quería transmitir? buena pregunta yo creo que como que cada uno debería debería contestar la la suya eh dame dame un minuto para como yo creo que para pensarla la cata tiene que decir que alguna obra que hizo con Matías si pues porque yo la única de las que les mostré que construía es esta así que no tienes que decir que es la casa Francisca mira bueno si ahí les puedo contar esa yo te la puedo contestar es un proyecto que hicimos que se llama Aceros Chile que son unos edificios como de de servicio que me acuerdo que en la época en que lo en que hicimos el diseño justo en ese momento en el taller que 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 yo estoy con con Sebastián eh estábamos como estudiando todo lo que eran como los búnkers como los las fortalezas y estábamos leyendo a Virilio a Paul Virilio que tiene como este libro que es el Bunker Archaeology que hace todo este levantamiento como de los de los búnkers eh del eh del cinturón de fuego como de el fondo del del de ahí del norte de Francia eh y nos tocó hacer un proyecto industrial que era en el acceso sur de Santiago en como poco al sur de Puente Alto entre Puente Alto sí ahí eh y pegado al acceso sur ¿caché? entonces era un proyecto que quedaba como un poco hundido en el fondo con una autopista de de alta velocidad eh y donde de alguna forma como esos edificios que eran de de oficinas camarines etcétera entonces es como una planta industrial y después tenía como ese típico como edificio que piden al lado como el edificio eh de servicio que en el fondo son las oficinas de la gente que que trabaja ahí en cosas administrativas las salas de reuniones los camarines de como todos los operarios que 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 trabajan en la faena y eh y el casino eh baños etcétera entonces como lo que lo que hicimos en ese proyecto fue primero decir en vez de hacer un único edificio donde se juntan un conjunto de programas que no tienen nada que ver uno con otro partámoslo en cuatro edificios entonces lo partimos en cuatro edificios y los edificios son de alguna forma literalmente un bunque en el fondo son unos edificios que no tienen ventanas hacia afuera sino que tienen como unas rendijas de 40 centímetros y adentro si arman unos patios porque en el fondo cuando tú estás pegado pegado en el fondo a esa autopista no hay mucho que no hay mucho que mirar o una cuestión que sea como súper como súper atractivo un lugar que es bastante hostil en ese sentido eh entonces lo que hicimos fue armar eh en el proyecto unos patios unos patios interiores que le daban toda la luz y que iban generando como estos distintos lugares entonces Ponte Tú en uno se iban a plantar eh se iban a plantar tunas en 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 ya ni me acuerdo en el otro Ponte Tú que tenía un espejo agua etcétera eh y ese edificio lo lo construí pudimos construir uno uno de eso eh entonces como efectivamente hubo una cuestión como bien interesante y al ser como esos proyectos industriales grandes eh como que los edificios de oficina no me hubieran dado cuenta que como al cliente no le importan mucho porque es una una fracción súper mínima del del de la cantidad de metros cuadrados exactamente entonces como que podéis como estirar eh como los conceptos mucho más yo te diría como que que así como apurándome ese es un proyecto que me que que a mí me gusta como súper harto como desde desde el concepto hasta lo que se construyó porque son como obviamente con todas esas como alteraciones y negociaciones interesantes que tienen que tienen las obras que hacen como probablemente mucho más interesantes los edificios que los proyectos eh como que preserva como un conjunto de de cualidades cachai no abrirse no abrirse hacia el exterior en el fondo ser 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 circular es tener trabajar esta idea del horizonte con la que trabajan los bunkers ser en hormigón en hormigón en el fondo armado como como rústico hacia adentro y hacia afuera etcétera eh muchas gracias a ti si yo no sé si creo que pero pero solo voy a decir una cosa que que yo en el fondo al mismo tiempo que hacíamos esta casa o sea no fue al mismo mismo tiempo pero fue bastante contemporáneo me tocó trabajar en la casa Francisca en la oficina Matías y eran súper distintas como que me hacían mucho o sea como que me hacían como cortocircuito todo el rato las dos cosas eh porque la casa Francisca trabaja mucho más como bajo esta idea que dice Matías que las casas en el fondo en el sur son un refugio y era todo bien trabajado así como ya pero si Cata lo mismo el plano si es para un maestro que solo necesita saber de qué manera estamos hablando si el palo es de 2x4 o de 2x6 como que era todo bien así y nosotros en el fondo por otro lado estábamos haciendo nuestra primera obra construida de cero y con un nivel de precisión en que no queríamos equivocarnos en nada y como con todos estos otros conceptos como en paralelo entonces como que nada pero al mismo tiempo las dos me hacían mucho sentido o sea lo que nosotros estábamos haciendo como por nuestro lado y lo que estábamos desarrollando de Matías para la casa en Chilo entonces que también como que un poco la distinta arquitectura y bajo como distintas líneas de desarrollo pueden como hacer sentido o sea como que te pueden hacer sentido le pueden hacer sentido a la misma persona o sea como que también uno no tiene porque como como dice aquí ya antes yo tengo como estas dos líneas de trabajo un poco el de los sistemas estructurales no sé qué y de cosas como más de casas construidas y esta línea como primera proyecto y no porque uno haga una cosa o después otra no te hace sentido como que creo que siempre uno como que o sea y la gracia un poco de la arquitectura es eso como que puedes ir como variando y viendo por distintos caminos y como que todo siempre te puede te puede hacer sentido eso muchas gracias por responder y gracias por la charla gracias a ti por la pregunta Gata la casa de Chiloé es una indoestructura por eso que me reí cuando preguntaste porque yo siempre tuve ese como siempre tuve ese como mientras se íbamos en la casa estábamos dibujando esta otra entonces siempre me pasó eso como tengo todo por fuera que tengo todo por dentro y tú no que las repisas van a ser entre medio de la estructura y en el clóset voy a guardar mi ropa entre medio de la estructura era todo lo contrario pero siempre me hizo sentido las dos cosas nunca me planteé dar vuelta a la nuestra pero son absolutamente todo lo contrario y de hecho también tiene esta cosa del restimiento que es como un solo manto de restimiento y en el fondo lo que yo hablaba como un poco de los galpones de la zona que como que nos había llamado la atención este otro que era distinto porque tenía la estructura hacia afuera pero como yo creo como claro metiendo metiendo yo la cuchara como lo que lo que tiene como interesante como la la casa Francisca es que como que la envolvente no es una cuestión como como decirlo como cosmética sino que efectivamente lo que lo que hace como lo que a mí lo que a mí más me gusta de esa casa es como va como como resuelve el programa de alguna forma en el fondo que tenéis como una parte que que yo veo que está mucho más pensado como para tu para tu núcleo propio y después tenéis como bajo este mismo concepto de una casa unitaria una especie como de segunda casa en el fondo que está pensado para amigos visitas prestarle etcétera y conectados por esta como por esta especie como de claro entonces en el fondo un clima que es mucho más hostil que donde nosotros estamos vientos está como en una especie como de de invierno constante y esa cuestión es súper logrado porque uno también ve mucha casa como casa galpón casa que parece una cuestión no sé qué y finalmente como cuando uno le entra así como un poco al plano al corte a la planta te da cuenta que efectivamente es un programa resuelto súper convencionalmente y que tiene como una envolvente pero la gracia de estos galpones también cuando uno igual mira los cortes de estos galpones pongámoslo como del yanquiwe que son como los que están más estudiados efectivamente adentro empiezan a pasar como muchas cosas en el fondo tienen como naves completas abiertas y después tienen en el fondo distintos niveles en algunos casos meten como la cuestión donde están las oficinas tienen metidos animales con en el fondo con fardo y cuestión entonces como que creo que eso a mí me gusta a toda esa casa que en el fondo el concepto está como bien extrema y es bastante como es bastante radical en eso como en cómo funciona y después como que la envolvente quizás suaviza como suaviza toda esa cuestión la circulación por dentro la circulación por fuera o sea como que hay ahí como una unas tripas que son que son súper como radicales en el centro Cristian García tenía que levantar la mano Cristian Hola 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 Mira voy a mostrarme soy yo soy arquitecto de acá de Chiloé de Castro no sé por qué no me veo bueno no importa más que nada un comentario coincidentemente estoy haciendo un proyecto como hace tres años aproximadamente que también tiene un exoesqueleto y me hace mucho sentido lo que está diciendo Matías y que además eh por qué hace tanto tiempo estoy haciendo el proyecto es que es como un trueque con un amigo y en realidad él tampoco tiene plata todavía para construir y entonces se ha ido a medida que se puede se avanza entonces apareció esta idea porque es una casa que se llama la Casa Ala y está inspirada como en estos aviones antiguos que son de doble ala entonces tiene una estructura exterior muy similar a la bien parecida a la de usted me llamó mucho la atención por eso bueno los felicito porque están jóvenes haciendo una buena tan buena obra yo soy de acá y llevo veinte y tantos años trabajando acá y obviamente en este momento estoy en una disyuntiva justamente porque me pasa y tengo clarito la película haciendo obra aquí o sea para mí claramente lo que dice Matías es lo que yo también pienso digamos que en términos de mi experiencia la envolvente por fuera es la respuesta en un lugar así sin embargo la contradicción es que estoy siendo como fiel al tema conceptual del ala y la cosa de manera que a riesgo mío porque yo sé que es tremendo riesgo dejar la estructura fuera este exoesqueleto sé que también está pintado o sea como está proyectado para protegerla y todo pero sé que en el tiempo va a requerir una mantención y todo el asunto que en el fondo como que yo ya sé es como crónica de una muerte enunciada que la siento así ¿me entiende? en paralelo también ahora empecé a ver muchas obras de Guillermo Acuña y que también aquí en Chiloé que son como en la misma sintonía se ven bellísimas y todo aparte que siempre a mí me llamó la atención en los edificios cuando estaban los andamios puestos entonces un poco es como esa riqueza que entrega también esa estructura por fuera ¿cierto? pero en el fondo lo que voy yo la primera casa que estoy haciendo así todas las otras siempre la envolvente es la que protege la estructura que es como la lógica digamos acá por eso te decía más que nada es como un comentario que aparece en sintonía con lo que estaban hablando porque no es una pregunta exactamente pero me me sorprendió mucho ver con los cortes muy parecidos y se ve bien pero te digo me preocupa eso porque igual los aleros igual los míos también son así son larguísimos pero aquí llueve horizontal llueve para todos lados chiloé y bueno en esa zona la arranco en medio similar o sea me imagino que va a requerir una mantención aplicar el cútex ese que dices tú no sé hace otro tiempo y bueno el tiempo no vas a dir qué va a pasar con estas obras yo lo mismo pienso con las de Acuña o sea me gustan mucho pero igual pienso que están el tiempo y la intemperie va a ser lo suyo obviamente pero independiente de todo eso lo felicito por la obra está súper bien al final nunca apareció y te prendí la cámara no sé qué pasó no te preocupes eso no es gracias por el comentario Cristian ¿de qué parte de Chiloére? de Castro sí ¿alguien más tendrá? ah mira Valentina Peso tiene otra pregunta hola 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 esta pregunta es para los dos sobre la casa que tienen en el lago arranco mi pregunta es ¿por qué decían cómo proyectar a través de esa geometría como el marco y si esto podría ser una dificultad para integrar los programas o relacionar el proyecto con el contexto a ver la implementación del a ver no primero la del partido general el fondo como cuadrado fue un poco lo que dijimos en la presentación que como que hacer esta casa pate con cuatro fachadas igual y que no hay una fachada principal como que permitía tener esta como multidireccionalidad hacia el contexto o sea como que no hubiera como una sola fachada principal que se vuelca hacia el lago o hacia atrás hacia el acceso sino que tenía como estas distintas relaciones hacia 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 el perímetro y en el fondo el patio en el medio que que tenía como que tiene como todas como todos estos atributos que explicamos y lo del marco si complica o no complica como una inserción de un programa adentro como que creo que todo lo contrario simplemente te sienta como una base y un orden pero no complica para nada lo que pasa es que lo que siempre tienes que pensar cuando piensas ese marco como en el inicio es que te dé una crujía en la que te permita resolver esos programas que vas a tener que resolver adentro o sea en el fondo ese marco no puede tener una crujía de cuatro metros por ejemplo de tres metros porque no te va a permitir hacer un recinto y un corredor por ejemplo quizás de cuatro todavía podría ser pero de tres no entonces como que un poco eso es como lo que uno tiene que ir midiendo y testeando como en planta o en excepción como un poco para que te vayan como cabiendo esto es como el programa que tenés que ir resolviendo la vía como que tiene que tener ese proyecto al interior entonces a través creo que no es como un impedimento sino que es como una herramienta más para como para diseñar y ordenar y como configurar el 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 proyecto y el funcionamiento dentro de esto no sé si no te corresponde a tu pregunta o no que creo que iba por ahí pero sí gracias es que igual está como el tema de las distancias entre la la estructura o entonces de alguna forma utilizaron eso como módulos para ir mediando la distancia entre los marcos estaba pensada un poco en el material como de los largos de los palos los anchos de las placas como el fondo de las placas son de 1.22 por 2.44 tú siempre tenés que pensar un poco en relación a tu materia prima porque no sacamos una cosa de hacer un módulo de no sé de dos metros como que no ¿cachai? como que no te da la placa tenés que ir parchando como que un poco empieza a ser poco eficiente entonces hay dos cosas uno es como que en el fondo la crujía te tiene que dar para resolver ese programa en el fondo eso es como en la sección y después en la sumatoria de los módulos la distancia entre ellos tiene que ser algo como que estructuralmente sea como lógico que no te dé o sea que no te dé unas grandes luces que tengas que cubrir con vigas gigantescas y en el fondo todo eso encarece y que te dé para que los cerramientos sean como con materiales usando los materiales eficientemente y va como de la mano con medidas domésticas entonces un poco también o sea no es como que ponte tú se diseña el marco y después se mete el programa sino que son todas cosas en paralelo entonces ponte tú lo que como no sé podemos llegar a distancia entre marcos no sé pues de un metro sesenta entonces como que la principal limitante que tenía es el baño te diría porque en el fondo es como donde siempre trabajáis como en general como en un solo módulo las piezas voy a agregarle un segundo lo que sea entonces puedes tener como un baño no sé 1.40 lo resolvís como de ciertas formas etcétera y en el fondo también como lo que lo que no hemos dado cuenta es que es que esta esta es a ver como que hay una cantidad como de masa que tiene que tener la estructura y como decía la cata si ponéis como los elementos super pegados puedes salir como con con secciones mucho más chicas yo creo que ponte tú un super buen ejemplo y que no tiene nada que ver con esto es el pabellón este de Berreferm en Venecia lo que ha hecho es que son como puras vigas son super altas y son super delgadas están todas como super pegadas entonces en el fondo como no sé me acuerdo que una vez me lo explicaban entonces en lugar de tener como grandes vigas que puedes ir como separando mucho en el fondo lo que lo hace es tener como puras vigas super como angostitas y super tupidas unas con otras entonces hay como una especie también y entonces ahí tú vas como ecualizando casi de repente si te separáis mucho el palo te sale muy pesado entonces ya no lo podís manipular con personas y necesitáis como una como una grúa de un camión entonces ahí vais como y obviamente va de la mano un poco como con la expresión que va teniendo con las cuestiones como como domésticas y en el fondo no pasarte de estas medidas de como de las de las placas ya gracias ahora super claro ¿cuál es la distancia entre los marcos? en estas son dos metros muchas gracias por venir más encima sabemos que estaban en clases antes esto es como clase al cuadrado van a quedar agotados hoy día muchas muchas gracias no de nada gracias a usted muy entretenido y gracias a todos por las preguntas entretenido contestar preguntas después y comentarios y todo lo más latero que pasa es cuando uno termina y nadie te dice nada es como que apretas el botoncito rojo y te va así a uno de estos grupos tiene que hacer tres preguntas y cuando después de escuchar la charla hacen la mejor y los otros grupos unos hacen esquemas sobre la obra y los otros hacen diagramas sobre el pensamiento de los autores y sobre las obras lo hacemos estudiar antes estudiaba el cuadrado entonces ahora les vamos a mandar todas las preguntas ya que les gustan tanto para que las respondan después de todas estas charlas Matías va a ser un curante en su casa pero por zoom como no porque ya se acabó el zoom Matías no hay más zoom muchas gracias ustedes tienen clases presenciales todos los talleres ah que bueno hay gracias Cristian con Matías los dos veraníamos en Chile así que te vamos a pasar a ver o sea yo voy a estar en la semana en el 18 yo también está listo está listo para ser invitado solo dos semanas muchas gracias a todos por venir los estudiantes por trabajar y encuentro que están cada día más secos para la arquitectura del sur de Chile y han entendido otras variables como la variable material de las obras que es fundamental así que muchas muchas gracias a usted un abrazo un gusto que estén bien que estén muy bien chao 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 gracias cada vez cada vez